Con los jóvenes de OEDS, que están en todo el mundo, digamos, pero la verdad que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes para el futuro, digamos, ¿no? El presente y el futuro, que involucran un montón de cosas, no solo lo ambiental, sino también las alianzas, los consensos, la vida un poco más, mejorar la calidad de vida de todos, digamos. Entonces se inaugura este mural con una idea, y acá en la costanera, con una presencia también de los jóvenes que participaron, y nosotros nos sumamos, y la idea es replicarlo en toda la provincia, en todos los municipios, y podamos tener un mural y una muestra, una ventana para decir, bueno, nosotros estamos comprometidos también con el medio ambiente, y bueno, nuestra provincia es pionera en eso, digamos, ¿no? Así que respetando esos objetivos. Más allá de este caso puntual del mural, también Podemos continúa haciendo otras acciones. Así es, siempre trabajando, ahora vamos a hacer la cuestión de plantación en toda la provincia también, porque la idea es generar esta conciencia y el compromiso, porque para eso hay que poner el cuerpo también, ¿no? Siempre en el contexto de pandemia y manteniendo todos los protocolos, pero siempre apostando por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que creo que es la vía, ¿no? También está dentro de eso, está la economía circular, que es muy importante que las ciudades tengan ese compromiso con el devolver, colaborativo, ¿no? Economía colaborativa, economía circular, que hace a la situación de mejorar, mejorar, incorporar, innovar, pero siempre pensando en que sea sostenible el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, es importante también que los jóvenes se sumen a estas acciones. Totalmente, los jóvenes son los que traccionan, porque yo creo que son los que también mejor entienden la cuestión ambiental y son los más chiquitos también los que nos educan a nosotros, ¿no? Entonces eso es muy importante y suma mucho para el presente y para el futuro, digamos. Nosotros con los chicos de Podemos Misiones, junto a la mesa de foro de ODS de la provincia de Misiones, hace tiempo veníamos planificando, obviamente, con todo esto que nos pasó a todos los sectores con el tema de la pandemia, reinventándonos, planteamos un mural que son los objetivos de desarrollo sostenible que plantean el desarrollo integral de la sociedad a través de la educación, salud, trabajo, el acceso a las necesidades básicas. Hoy, acá en la ciudad de Posadas, vamos a inaugurar el primero, que fue un trabajo en conjunto de muchísimos jóvenes que se fueron sumando. Sabemos que la causa ambiental es una causa generacional que existía hace muchísimo tiempo, pero hoy que está tomando gran relevancia y que un poco los jóvenes que a veces se dice que no nos organizamos o no nos hacemos cargo, realmente hoy toman las postas y se están haciendo responsables, además del futuro, también de marcar el presente, que es lo que necesitamos, tratar de comenzar a transmitir estos objetivos para educar a la ciudadanía y que la ciudadanía comience a exigir estos derechos. ¿Se tiene previsto otros murales de cierre en otras localidades? Así es, lo que buscamos es que convocar a todos los jóvenes de la provincia, llamar al desafío de que este mural se plasme en cada uno de los municipios y que sumemos más jóvenes a esta causa. Sabemos que hay muchísimos interesados, que ya lo estamos haciendo, lo estamos planificando a poquito, pero ahora además también prestar este desafío a los que nos escuchan, a los que nos van viendo, que les gusta esto, que tengan la curiosidad de acercarse de lo que lo vamos a llevar. Justamente quienes los están viendo, ¿cómo se pueden sumar? Se pueden comunicar a través de arroba Podemos Misiones o a través de arroba Foro ODS, Instagram, redes sociales a través de Facebook también, así que por ahí nos pueden contactar y vamos seguramente a planificar lo más rápido posible porque somos nosotros los interesados para que esto vaya y vaya al interior de la provincia.